No, no, los políticos se han descuidado. Pueden llamar 809-725-0505. ¿Cuál político usted ve en la propuesta que incluye más a los jóvenes? Que incluye un poco más a los jóvenes. Ninguno, prácticamente cada... Los partidos yo estoy viendo que están en para sí mismos. Llegar al poder, la presidencia, los diputados, senadores, que vayan a... Señores, pero miren incluso... Óyeme, óyeme. Uno de los temas más importantes, la delincuencia, la inseguridad. Y esa gente no le da... Hoy, Día de la Juventud, aquí pudo haberse hecho... Como un fondo, un fondo de la juventud. Aquí pudo haberse hecho hoy, o nacionalmente, un foro para empleo. Vamos a aprovechar el Día de la Juventud. Ok, si el gobierno tuviera visión, hoy Día de la Juventud, si hiciera un foro a nivel nacional, vamos a hacer un foro para el trabajo. O sea, vamos a buscar padres de empresas, padres de compañía, que recluten padres de jóvenes. Hoy en día, en día de su día. ¿Me entiendes? Eso se perdió, eso no hay nada. No hay nada. El Día de la Juventud, un día, Urú, hoy vienes después. No, viejos no. ¿Me entiendes? Eso, un libro viejo que han puesto ahí. Sí. Señor, y cuando tú quieras hacer un curso bueno, un taller, tienes que irte fuera de San Francisco. Digo lo que yo he visto, Néstor. ¿Cuánto venía ahí? Tienes que ir a Santiago. Néstor, digo lo que yo he visto. Mira. Tienes que irte a la capital para hacer un taller. Los gobiernos tienen que dar becas, muchas becas. Aquí la beca se ha dado, y se han dado la beca a hijos de funcionarios. Beneficiales, a beneficiales. Exactamente, a senadores, a diputados. Pero gente de la clase social de abajo. De abajo, no la han dado. Aquí nadie, aquí uno, señáleme uno que le han dado una beca. De la Duarte. O le han dado una beca en la Duarte. En el barrio azul, en la Castillo, en la Colina, en Rabuchivo, en San Martín. La Guasima. En la Bienvenida, en la Guasima. No hay, no han dado. Ahora, tú eres hijo de fulano, pereceo, ok, sí. Tienes que ir a París, España, Estados Unidos. Pero aquí se ha maltratado la juventud. La juventud se ha maltratado. A los que no tienen padrinos, no les llegan a beca. No llega nada. ¿Qué pasa? La gobernación, la sindicatura, el gobierno, no llegan. Y le voy a decir esto a los políticos. Le voy a decir esto a los políticos. El voto clave de la juventud ahora, el de los jóvenes. Claro. Oíste, ese voto clave. Sin lugar a dudas. Si tú estás viendo a Gonzalo que se metió en las redes, en la interna del PLD. Uy, se metió. Y era buscando esos votos que andaban. Claro, el voto decisivo, señores. La juventud. La juventud que está metida en las redes. El que está incorporada en todas las actividades. La juventud está presente, señores. Claro. Así que apoyen la juventud. El gobierno tiene que entender que la persona que necesita una beca es la persona que no tiene recursos. El que necesita un trabajo. Porque mira, está bien. Vamos a soltar la beca. Hay graduados de la UAS, personas pobres que viven con escasos recursos, que tienen que trabajar y aún así lograron graduarse. Y son cerebros. Vamos, el gobierno, a darle un puesto. Tiene que tener dos años de experiencia. Pero es primera vez. Saliendo de la universidad. Dos años de experiencia. ¿Dónde va a tener dos años de experiencia si usted le da la oportunidad? Hay muchas restricciones para que alguien trabaje. Oye, yo prefiero que le pongan que sea cinco meses de entrenamiento. Por una perspectiva de cinco meses de entrenamiento. Si no hizo su entrenamiento, que yo de acuerdo, no hizo. Vamos al otro, al otro currículo. Ven. Toma, cinco meses. Usted va a trabajar. Fulano de tal. ¿Quién lo mandó a usted? No, yo vi que había un anuncio. Yo traje este. ¿De parte de quién? Oye, si usted no menciona un apellido conocido. Un apellido. O yo vine de parte de fulano. Fue fulano que me mandó. No pasa, no pasa. No pasa. No pasa. Porque eso le ha pasado a todo el mundo. Le achivan ese currículo, se lo achivan para allá. ¿Eh? 809-725-0505. Por eso, oye. Hay oportunidad en estas elecciones para la juventud. Oye. ¿Sí o no? Yo le agradezco. Oye, yo felicito ante todo. No porque estoy en estos medios. Pero hay que felicitar a Telenor. Porque Telenor le da oportunidad a todo el mundazo. No importa que usted sea rico, pobre, mediano, lo que sea. Exactamente. Y aquí en Telenor prácticamente se le enseña a usted a superarse. ¿Usted está aquí con el tiempo? Mire. Pan. ¿Tú me entiendes? Hay compañías que no lo hacen. No lo hacen. Pero Telenor, Telenor, es más que una familia, como dice él. Da muchas oportunidades. Su tema. Señores, está con nosotros nuestro coordinador que se integró. Porque están integrando mucho. Villa, Villa, Villa Lona. Están aprovechando la ausencia. Están aprovechando la ausencia. No lo digan, no. ¿Cuánto cancelado mañana, eh? No, no, no. Bienvenido, Villa Lona. Ese público. Miren a Villa Lona quién es. Nuestro amigo. Nosotros tanto mencionamos con retorno. Villa Lona Ponte esto. Villa Lona. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, Villa Lona. Buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, un placer ya estar aquí después de... Después de tanto estar detrás de cámara, pues ahora aquí delante, pues ya integrándome con este debate sobre la juventud ya en este 2020, que como dicen pues ustedes... Están bonitos, Villa Lona. Sí, sí. Bueno, esos son los años de... Véndete lado, mejor. ...de mucha práctica. Ah, pero la es. Muchas práctica. Pero bueno, pero de verdad, señores, aquí la juventud, una gran parte de la juventud no tiene acceso a las oportunidades que nosotros hemos hecho. Aquí no hay nada para nosotros. Y que para lograr una oportunidad hay que guayar mucho la yuca, señores. Ah, la yuca. Sí, eso es verdad. Eso no es... Como los niños, hay que guayar la yuca. Y entonces aprovechar una ventanita de oportunidad que se presente y entonces aprovecharla. Entonces se da una situación también de que es al inicio, o sea, cuando, por ejemplo, si yo en mis tiempos, ya vamos a decir 2014, por ahí, yo tenía que buscar un trabajo, entonces ese trabajo era muy precario porque se da una situación interesante. Los jóvenes de este país que quieren trabajar y estudiar, porque están, por ejemplo, en la universidad tomando una clase, haciendo su carrera, se da una situación de que son trabajos muy precarios, como un sueldo muy, muy bajo. Muy pérdico. Por ejemplo, les voy a decir algo. Los call centers en Santo Domingo, hay muchos call centers que, una de las grandes que hay que, trabajan como 10 horas, un joven tiene que trabajar 10 horas por un sueldo menor al del salario mínimo. El salario mínimo está en unos 18, 16 mil pesos, y un joven en un call center tiene que trabajar por 10 mil pesos 10 horas. Eso es un extremo, es un abuso. Y eso no está regulado. También el gobierno debe crear fuentes de empleo para los jóvenes, señor. Mira, yo te voy a decir... Aquí ni zona franca, aquí no hay nada, señor. Oye, ese tema yo lo iba a tocar. Cuando la zona franca aquí estaba funcionando, salí de la capital, esa zona norte de San Francisco de Macorí, la Colina, la Duarte, la Castillo, esa zona, tú veías por la mañana a las 5 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, tú veías toda esa juventud, mucha juventud, que trabajaban ahí, ¿me entiendes? Iban con entusiasmados en esa ruta a trabajar. Ahora, desapareció la zona franca. ¿Ya tú no puedes salir a las 5 de la madrugada? No, imposible. Porque es cacharte, que te van a cachar. Claro. Ya la juventud... Cachar, explíquenle a los términos. No, este atraca. Cachar es como lo atraca, lo agarran, y ustedes se pongan en eso y lo cachan. Claro. La parte de abajo de la pistola. Claro. Entonces aquí los políticos se han de cuidado. Bueno, respecto a eso, falta de empleo, no hay empleo. A menos que su atienda... No hay una política real a favor de la juventud. La juventud es claro que aquí es los chinos, que te meten 20 horas por... No, eso es otra. Eso es otra. Sí, eso es verdad. Esos son los que están ahora mismo adelante y adelante aquí en San Francisco de Macorís. Están dando fuente de trabajo. Mucha fuente de trabajo. Es brutal, pero están dando fuente de trabajo. Al pueblo hay que decírselo cómo es. El gobierno que ofrece calles limpias, que esto, que lo otro, pero la juventud necesita empleo, un empleo digno. Correcto. Claro. Adiós, pero usted no puede estar y que por ahí, usted siendo... Yo conozco una experiencia también, un amigo mío, ingeniero, vendiendo pinchos. Ah, pero hay muchísimos. Gente, señores, psicólogos... Es duro, es duro que usted haga hecho líos para usted graduarse. Y venga, y tenga que coger un trabajo que a usted no le guste. Que no hay. No hay oportunidad, señores. Este país no hay oportunidad. Dicen que tienen que emigrar, pero es obligado que tienen que emigrar. A menos porque estamos hablando... Ahora... Hice pollola o conseguir una visa y quedarse por allá. Esa es la solución que mayormente el dominicano... Es pensar en los jóvenes ahora mismo, hoy en día es así. De un 100%, puedo darle un 86% de que sí. De que el joven hoy aquí piensa, irse para Nueva York y quedarse ilegal. Señores, pero aquí tú pones un negocito y la luz te mata, señores, y tú tienes... No, esa es otra, porque o sea, las facilidades de emprender son difíciles para aquí un joven emprender y montar un negocio. Como tú dices, Darwin, que la luz, que los impuestos, que... El mismo banco te rompe, señores. El mismo banco, si tomaste un préstamo... Aquí nos regulan eso. Y no te cuidan de un préstamo, te jodito. Esas tasas están altas, altas, muy altas. Atención, bancos, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos. Vamos a decirlo como decía la guaguita anunciadora. Los bancos, los bancos, los bancos, atención. Aprovechándose la necesidad del pobre. Ahora, con todo y todo, hay jóvenes que de verdad se han superado y han logrado llegar. Sí, pero esos son tres o cuatro. Sí, minoría, minoría, minoría. Pero no, pero también jóvenes también están venidos de abajo. Jóvenes de las ramas. Jóvenes que han venido de abajo también. Eso es factor suerte, por un lado. Es factor suerte porque han encontrado una gente que le han dicho, le han hecho así con la uña. Si tú eres la rama de gobierno. Está bien, no lo veo mal. La rama no, es el tronco, es el tronco. Es el tronco de gobierno. La rama no. El tronco de gobierno que tiene de todo. Sí. Trabajo y esto no importa nada. Coronó. Señores, pero... Popularmente urbano, coronó. Ahí dicen, ¿sabes? Uno lee alguna cosa en las redes que hay ciertas megadivas que están... No, no, yo no veo mal. Oye, oye, oye. Eso dice que cuando tú me encabezas o me enlazas prácticamente, dice que una megadiva, que fulana, que la mujer de Mosa, que esto parece... Yo lo veo bien. ¿Cómo que tú lo ves bien? Claro, espérate. ¿Y qué preparación tiene? No, 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 no. El culpable no es ella. Oye, el culpable no es ella. El culpable del Estado. No, óyeme, óyeme. El culpable del Estado. ¿Cómo el Estado? Claro. Un ejemplo, por la que trabaja en INAPA. ¿Y cómo se lo gana? Que sea... Ajá. Nadie sabe, ¿verdad? ¿Entiendes? Ella no es la culpable. El Estado, eh. Porque tú decres y te ofrecen algo... Ok, está bien. No, pero yo no te dicen que es la culpable. El malo del Estado. Hay que tener psicólogo ahí, un test psicológico. Venga, hágame el examen. Claro. Recurso humano, hágame el examen, pásamelo. Sí, usted está hasta para trabajar aquí. ¿Entiendes? Sí, aquí hay muchos representantes de instituciones. Eso es el sistema que está dañado. Es la idea que expuso Néstor Flores, cuál es el político de los candidatos a la presidencia de la República que ofrecen un plan de verdad para la juventud. Ellos tienen que venir aquí. No se puede decir cuál de los dos está por una razón muy sencilla. No han desarrollado un plan de gobierno. Ninguno de los dos. Ni le importa. Porque lo que están es en elecciones municipales. Señores, que ganan el 16. Una observación que le voy a decir una nota. Nota a los políticos. Nota de San Francisco y Macorís. De este programa. Tienen que venir aquí a buscar la juventud. Porque tú eres así ya prácticamente. Oye, a los políticos. A los políticos de aquí en Macorís. Los candidatos. Tienen que venir aquí porque este programa lo ve la juventud. Oye, los votos claves de San Francisco y Macorís son la juventud. Están aquí, la puerta. Quedan pocos días. Claro. Venga, que esto es lo que cambió la televisión. Claro. A las cuatro de la tarde. No me venga a decir que. Tienen que venir. Con los programas que uno... No, no, no. Tienen que venir aquí. Desarroque la juventud. Para la juventud. ¿Qué usted tiene? Vamos a hablar aquí. Claro, la propuesta. ¿Qué es lo que usted tiene para la juventud? La propuesta. Claro, pueden venir. Pueden venir regidores, los síndicos, los que van a ser síndicos. Todos pueden venir. Suplentes, encargados. Todo que venga. Hay que darse un baño de juventud. No me van a decir que los programas, que... No, no, no. Este programa revolucionó la televisión de San Francisco de Macorís en la juventud. Programa número uno de los osos brosos. No me venga con nada. A la gente hay que decirle lo que... Está bien, la factura mañana. Nada, pero señores, con todo y todo, pues... Hay que mirar todo con optimismo, señores. Aunque las cosas son difíciles... La juventud que lo propone, sí puede. Juventud valiente.